Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. No puedo creer que ya sea el final de abril este mes y este año. En sí se me está pasando más rápido que cualquier otro, creo. Pero bueno, como ya viene el final del mes, quería pasar a tomarme un cafecito con ustedes para enseñarles mis favoritos del mes de abril. Esas cosas que utilicé más que nada en este mes. Encontrar cosas de moda, de belleza, pero va a ser un poquito de todo. Voy a platicar un poco de las series que me gustan, algunos snacks. Va a ser un video en donde van a encontrar bastantes cosas random, pero son realmente las cosas que más utilicé durante este mes, entonces no se podían quedar afuera. Y bueno, ya tengo cafecito en mano, así que vamos a empezar este video. Bueno, y este video lo dividí en diferentes categorías. Tenemos la categoría de belleza, la de moda, la de los snacks. La de lifestyle, la de fitness y la de las series. Y eso es lo que voy a enseñarles durante este mes. Creo que conforme pasen los meses, obviamente esto puede ir cambiando porque las cosas que utilizo de un mes a otro pueden cambiar. Vamos a ser flexibles con estas categorías, pero por este mes esas son las seis categorías que les quiero enseñar. Y bueno, vamos a empezar con la de belleza. Y quiero comenzar enseñándoles una de mis bases de maquillaje favoritas del momento. Yo por lo general no soy de mucho, de utilizar mucho maquillaje o mucha base de maquillaje. A mí me gusta algo que tenga tal vez una cobertura más o menos media. Pero la verdad es que desde el año pasado que dejé de usar base de maquillaje en su totalidad, porque estaba trabajando desde casa, no salía a ningún lado, estaba en cuarentena en Los Ángeles, pues me ha costado un poco acostumbrarme a utilizar maquillaje de más cobertura de nuevo. Incluso cuando me lo pongo, siento la cara pesada, lo siento raro. Ya se me vuelve algo muy complicado y sé que no lo es, pero bueno, me acostumbré, como muchos yo creo, me acostumbré a no utilizar nada. Entonces poco a poco he ido incorporando bases de maquillaje de nuevo, pero la verdad es que a mí lo que más me gusta es el hidratante con color. Y mi favorito del momento es este de Armani. Realmente creo que Armani Beauty ha hecho un súper buen trabajo con sus bases de maquillaje. Yo recuerdo cuando me gustaba un poco más de cobertura, una cobertura media. Su base de maquillaje media me fascinaba y fue mi favorito por muchísimo tiempo. Entonces fue por eso también que cuando vi que tenían una base con cobertura un poco más ligera, quise utilizarlo enseguida, quise probarlo y la verdad es que sí, me encantó. Y el nombre de la base es Giorgio Armani Neo Nude True to Skin Natural Glow Foundation. Que es en sí, como les dije, es más bien un hidratante con color, pero dentro de los hidratantes con color sí tiene más color que muchos otros que he probado. O sea, si ustedes son del estilo que les gusta Laura Mercier, por ejemplo, que es un súper súper ligerito, este tiene más color, más pigmento. Pero por lo mismo creo que en cuanto a las tonalidades es más fácil encontrar tu tono de piel. A mí me pasa mucho que cuando utilizo hidratantes con color, muchos tienen como que un tono rosado o un tono un poco más blanco. Entonces cuando se me termina de secar no se parece mucho al tono de piel que realmente tengo. Entonces fue por lo que me gustó mucho este. Sentí que en cuanto a los tonos de piel, como tiene un poquito más de cobertura, pudieron ponerle undertones. Entonces, por ejemplo, puedes encontrar el tono base que es un poquito más como olivo para este, que es mi tono de piel. De hecho, es la base de maquillaje que traigo puesta ahorita. Entonces, como ven, no se ve como que traiga muchísimo maquillaje, pero sí te ayuda como que a emparejar la piel un poco, hace que se vea más luminosa, más pareja. Y por eso me gustó mucho este. Lo que sí voy a decir es que no he encontrado una... un hidratante con color que me dure todo el día sin ningún problema. Para todo tengo que ponerme un setting powder encima, un fijador. Entonces, bueno, un polvito. Siempre después de utilizar esta me pongo un poco de polvito para que no se me vaya a traspasar, especialmente ahorita que estamos utilizando máscaras. La verdad es que no pasa la prueba de la máscara, pero yo no creo que haya un hidratante con color que pase la prueba de la máscara, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos lo recomiendo muchísimo. Este fue uno de mis favoritos. Ya está por acabarse. De que realmente es lo que he estado utilizando durante todo este mes. Y creo que unas semanas antes de que comenzara el mes, pero sí. Y bueno, las siguientes cosas dentro de belleza van a estar en la categoría de el cabello, cuidado del cabello. Y son estos dos de aquí, este pequeño par de aquí, que es un shampoo y un acondicionador de la línea de Davines. La verdad es que a mí me fascinaba esta marca. La descubrí desde Los Ángeles, porque yo por lo general tenía el cabello muy... como con frizz, se me esponjaba muy fácil. Entonces, bueno, estaba en búsqueda de algo y recuerdo haberlo encontrado en Los Ángeles y luego, pues, pasaron los meses, ya no lo volví a comprar, me mudé y demás y ya no lo encontraba. Y entonces, estoy muy contenta de haber descubierto que había tienda de esta marca en México y que tiene metas en línea. Entonces, pedí mi shampoo y mi acondicionador favorito de la vida online, por correo me llegaron. Y bueno, la línea que yo utilizo es de... Bueno, como les digo, la marca es Davines y la línea que yo utilizo se llama Love. El Love Shampoo y el Love Conditioner, que en sí son para controlar el frizz. Y la verdad es que sí, me ha ayudado muchísimo. O sea, yo noto la diferencia, cómo se siente mi cabello mucho más... como liso, mucho más suave, con mucho menos frizz desde que se seca, después recién salida de bañar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad sí está dentro de un poco el rango más carito, pero sí he notado muchísima diferencia desde que utilizo los dos productos. Cuando utilizo el acondicionador, mi cabello queda completamente suave. Es más, desde que lo estoy enjuagando, se siente suave y se seca suave. Entonces, la verdad, yo creo que lo valen y dura muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, el shampoo tal vez viene en una presentación un poco más pequeña, pero el acondicionador, este, recuerdo que la última vez me duró por meses y meses y meses y no me lo terminaba. Lo que me gusta también de estos... esta marca en general es que es una marca italiana que se preocupa mucho por utilizar ingredientes naturales, ser lo más ecológico posible y entonces creo que no está de más tener ese granito de arena con el medio ambiente. Bueno, y el siguiente producto sigue siendo dentro de la categoría de belleza. Obviamente hay muchísimas cosas de belleza que utilicé este mes y que claramente me encantaron. Y fue esta mascarilla de Lamer. Se llama Lamer de Lifting and Firming Mask y es una mascarilla que sirve mucho para darle firmeza a la piel. Entonces, bueno, como ya lo había dicho en otros videos, a mí me encanta todo lo que sea como de prevención contra, pues, el envejecimiento prematuro, contra las manchas del sol, etc. Entonces, bueno, como yo soy fan de la prevención, tenía que probar esta máscara y la verdad es que sí me encantó. Te la pones en la noche como si fuera una crema después de todo tu skin care. Y les juro que siempre que utilizo esta mascarilla al otro día despierto, pues, no les voy a decir que con la piel como si me hubiera operado, ¿no? O me hubiera echado Botox, pero la verdad es que sí noto la piel mucho más firme, mucho más tersa, como lisa. Entonces, sí se nota como que la piel se ve más radiante y es algo muy difícil de explicar porque siempre digo, ay, se ve bien, ¿no? ¿Qué pasa? Y les digo, no es necesariamente que se vea súper contureada o algo así, pero se ve radiante. O sea, realmente se ve como una piel muy sana al otro día en la mañana. Entonces, por eso me encanta utilizarla y la recomiendo muchísimo. Y bueno, con eso concluimos la sección de belleza de este video. La siguiente sección es la parte de moda. Y para esa solamente tengo una prenda. Obviamente hay muchísimas cosas que utilizo siempre y que me encantan, pero hubo una prenda que me compré este mes que he utilizado, no les cuento ni cuántas veces, yo creo que por lo menos unas tres, cuatro veces a la semana me la pongo. Y es este saco de Zara de aquí. La verdad es que me encantó el color, me encantó también el corde porque es un poquito más largo, entonces te queda un poco arriba de la rodilla que te hace ver como un poco más estilizada, más elegante y a mí me gusta mucho como este estilo un poco más oversized. Prefiero los sacos así largos a los sacos que te quedan acá porque yo con un torso pequeño, pues solamente me achica un poquito más. Entonces, bueno, este le queda mucho mejor a mi silueta y la verdad es que lo he utilizado en infinidad de ocasiones. Si me siguen en Instagram estoy segura que ya han visto por lo menos 300 fotos y 300 historias con ese saco. Entonces, ahí se ve realmente lo mucho que me gustó y me muero por comprarme el mismo saco en diferentes colores, lo quiero en negro, lo quiero en blanco, en colores pastel, en lo que haya, entonces, bueno, este es definitivamente uno de mis favoritos y creo que es un muy buen, una muy buena prenda para agregar al guardarropa que sea un poco más como de cápsula. Creo que en sí como que la idea del saco beige un poco largo es una muy buena prenda que agregar a un guardarropa. Creo que se va a seguir utilizando conforme pasen los años y años y creo que por siempre te va a hacer ver como muy, un poco más elegante, más ejecutiva y va a realizar cualquier outfit. Y esto es para la gente que vive en México. Estos son mis snacks favoritos del momento. La verdad es que yo por lo general sí tengo que comer algo entre comidas porque si no me vuelvo un ogro y además me muero de hambre y se me hace un agujero en la panza y no puedo vivir. Entonces, siempre estoy buscando como que comerme in between o algo así. Hay veces en que realmente si no puedo encontrar nada pues tal vez nada más un café con leche o algo así pero nunca la armo igual pero lo que me encantó este mes fue descubrir señor mango. Esta fue una recomendación de mi hermana. Más bien, mi hermana los compró y yo los robé y la verdad me volví súper, súper fan. Son mangos enchilados. La marca es mexicana y te venden online entonces, bueno, nos llegó hasta la casa y la verdad es que se me hicieron deliciosos porque no encontraron muchos mangos enchilados. A veces tienen muchísima azúcar, le agregan muchísimas cosas que no son buenas para la salud y esta es la manera como más natural que he encontrado de comer un mango deshidratado entonces, me gustó muchísimo. Yo soy cero de comer cosas muy azucaradas, me empalago muy fácil. Sí me gusta un postre pero me comeré dos cucharadas entonces, prefiero mucho más los sabores salados, los sabores con chile y este la verdad es que me pareció excelente. Es un sabor muy diferente a los otros mangos enchilados específicamente porque no tiene azúcar. es un poco más salado pero el sabor enchilado sigue siendo delicioso y se sabe totalmente el mango natural, o sea, la fruta totalmente deshidratada. Entonces, lo recomiendo 100% para la gente que vive en México y que puede conseguirlo. Creo que lo venden en algunos lugares de Los Ángeles, de hecho, creo que lo venden en Pink Dot en Los Ángeles y algunos lugares en Estados Unidos pero, sí, definitivamente si lo ven por ahí lo recomiendo, pruébenlo un día y van a ver que les va a encantar. Y de ahí, bueno, nos vamos a la categoría de Lifestyle que es en sí las cosas que no sabía en qué categoría poner. Se podría decir que muchas van a hacer algo parecido a bebidas, cosas que se beben o que se comen, no sé. Puse Lifestyle porque supongo que en algún momento de la vida voy a necesitar esta categoría para cosas como las que les voy a mencionar ahorita. Entonces, bueno, la primera cosa que fue de mis favoritos del mes fue descubrir esta proteína vegana, el nombre es Habits y también la descubrí porque mi hermana es súper fit y ella es la que me recomienda todas estas cosas fit como señor mango y como Habits y bueno, sí, para hacer como smoothies de la mañana con plátano con cosas así, la verdad es que sabe delicioso, me encantó, yo por lo general no soy de proteínas para nada pero esta se me hizo deliciosa y me gustó mucho más que fuera aparte pues una proteína vegana, el sabor que a mí más me gusta es el de vainilla pero sé que también está en chocolate y también es muy rico pero como ya les dije antes, yo prefiero las cosas un poco menos dulces entonces con vainilla yo estoy feliz no sé si siguen a esta influencer a Sofía Torre pero ella fue la que creó esta proteína vegana ella tiene un montón de recetas deliciosas tiene su propio blog se llama Not a Fancy Kitchen y yo la sigo desde hace mucho tiempo y la verdad es que cuando supe que esta proteína era de ella dije wow y con más razón tengo que probarla y con razón me encantó y la verdad sí la recomiendo muchísimo si están buscando algún tipo de proteína o algo así la verdad es que esta es súper buena la siguiente cosa dentro de la categoría de lifestyle es mi máquina mi adorada máquina de Nespresso yo la verdad es que antes ya había tenido máquinas de Nespresso pero tenía las de cápsulas pequeñas entonces bueno siempre te sale un café como el más largo el más grande que te puede salir va a ser como un poco de este tamaño entonces pues siempre era un café más cargado pero en menor cantidad y yo que tomo café todo el tiempo y a todas horas la verdad es que siempre quería algo un poco más grande y no me gustaba mucho la idea de nada más agregarle agua porque siento que lo diluía demasiado entonces bueno decidí probar la otra máquina de Nespresso que tiene las cápsulas que son como un poco en un domo y la verdad es que me encantaron esas cápsulas lo que hacen es que puedes tener diferentes tamaños de tu café ya sea puedes seguir teniendo el espresso que tenías con la otra máquina pero también puedes tener un café más grande como el que me serví yo hoy para este video o incluso puedes tener uno todavía más grande que este que es para llenar un termo entonces el cartón de las cápsulas dice junto el tamaño de la cápsula ya sea si va a ser de 40 mililitros si va a ser de 230 si va a ser de 400 y cacho entonces ahí puedes ver el tamaño de café que tú quieres y aparte te viene la intensidad y para mí realmente el hacerme mi café en las mañanas o en las tardes es de nuevo un momento de self care para mí por eso lo pongo como lifestyle porque para mí el café es parte de mi estilo de vida ok y ahora pasamos a la categoría de fitness después de la de estilo de vida yo conocí a una instructora de era bar como pure bar en los ángeles cuando vivía allá y ella puso su propio estudio digital ahora en donde da muchísimas clases de fitness online tiene como su librería que es on demand entonces tienes como no sé 100 clases de las que puedes elegir para ser tú sola en tu casa pero también tiene lives y también tiene colaboraciones con otros con otras personas del deporte entonces a veces trae una maestra de yoga a veces trae profesores de Barry's Bootcamp que es otro de los estudios más famosos de los ángeles entonces la verdad es que a mí me encantaban sus clases desde que yo iba con ella en persona y la verdad es que yo me sentí muy triste cuando no pude ir con ella de nuevo por la pandemia ella se mudó y luego yo también entonces pues ya no podía ir a sus clases en persona incluso si empezaban a abrir los estudios me encantó realmente la idea de que abriera su propio estudio online y es lo que he estado haciendo prácticamente todos los días y bueno finalmente la última categoría está dentro de las series televisión entretenimiento slash todo eso entonces bueno lo que yo la verdad me la he pasado haciendo es ver Disney Plus para mí a mí me encantó desde que salió Disney Plus se me hizo una cosa increíble porque yo soy súper fan de Disney súper fan de Marvel me gusta prácticamente todo lo que tienen entonces el tener todas sus series y películas en un mismo lugar se me hacía increíble y la verdad es que he estado disfrutando muchísimo las series de Marvel que han sacado y han sido mis favoritas durante este mes yo he sido una fan de Marvel desde que salieron las primeras películas seguí todas las películas de Marvel desde Iron Man 1 son películas que puedo ver un día tras otro durante un mes seguido y no tengo ningún problema no me cansan no las odio me sigo divirtiendo como si fuera la primera vez entonces soy súper fan del trabajo que se hizo con Marvel y ahora la verdad es que me estoy volviendo súper fan del trabajo que está haciendo Disney con las series de Marvel yo al principio estaba bastante escéptica porque como que sentí que hicieron algo muy grande con las películas Endgame fue mi fascinación creo que es mi película favorita de la historia entonces yo creía como que no creía que pudieran seguir las historias igual de increíbles que estaban antes y entonces como que yo decía pues si voy a ver las series por si tienen algo que ver con las siguientes películas pero como que no es necesariamente que crea que van a ser las mejores series de la vida también yo como que estaba pensando un poco en series pasadas que han sacado que tal vez no han tenido tanto éxito y tampoco me súper atraparon pero la verdad es que debo decir que las dos series que han sacado tanto WandaVision como Falcon y El Soldado del Invierno han sido increíbles para mí la verdad es que yo creo que han hecho un súper buen trabajo siento que hicieron algo completamente diferente a lo que habían hecho antes ¿no? entonces la verdad es que sí voy a ser 100% honesta cuando empezaron las dos series yo como que decía que donde están como raras ¿no? o sea como que no me acostumbraba te cuesta un poco seguir la historia al principio porque está muy enredado pero poco a poco te empiezan a sacar personajes que tú ya conocías de las otras películas empiezan a conectar historias y la verdad es que hacen un súper buen trabajo conectando historias de una manera que no se vea como una locura se ve completamente lógico entonces la verdad es que me sorprendieron me han encantado de las dos WandaVision ha sido mi súper favorita y yo la veo y la puedo repetir igual que las otras películas también Falcon y el Soldado del Invierno acaba de terminar apenas y la verdad es que me quedé con muchas dudas me dejaron muy intrigada pero me gustó mucho la serie también y me gustó un poco cómo incorporan la historia nueva con la historia que terminó en Endgame entonces si no las han visto denles una oportunidad yo las recomiendo mucho creo que sí como les dije al principio sí uno piensa ay qué raro está esto pero poco a poco como que te empiezas a intrigar y te empiezan a atrapar las series y ahora soy súper fan y bueno esas son las cosas que han sido mis favoritas durante todo el mes de abril quería compartirles porque la verdad es que a mí me gusta muchísimo ver este tipo de videos cuando pues las youtubers que yo sigo lo sacan entonces dije bueno lo voy a intentar por este mes y después veremos si les gustó el video no olviden darme una manita arriba y ponganme en los comentarios cuáles han sido sus cosas favoritas durante el mes de abril o si alguna de las cosas que yo mencioné también ha sido de sus favoritas si las han probado o no me encantaría saberlo todo así que pueden ponérmelo todo en los comentarios y ya saben que yo ahí voy y les contesto a todos muchísimas gracias por ver este video de nuevo por pasarse de nuevo en el canal y si eres nuevo en el canal muchísimas gracias por venir al canal y llegar hasta el final del video lo aprecio mucho de verdad si te han gustado los videos hasta ahora te recomiendo mucho suscribirte voy a seguir sacando videos cada semana tengo bastante contenido planeado que yo creo que les puede ser súper súper interesante entonces no olviden suscribirse al canal y bueno recomendarle a la gente si les han gustado los videos y bueno sin más yo me voy a despedir de ustedes hasta aquí termina este video y muchísimas gracias por sentarse a tomar un cafecito conmigo y platicar de las cosas que nos han gustado más durante este mes espero que hayan tenido un abril increíble y que tengan un mayo aún mejor y bueno nos vemos la próxima semana bye bye chau